Muy buenas a todos Helldivers, bienvenidos a otro vídeo más en el canal y el día de hoy les tengo el nuevo reporte de los Helldivers para que estén atentos a las nuevas amenazas que vienen en camino y se han reportado ya dentro del frente de batalla luces azules, sí, avistamientos de lo que vendría a ser la nueva raza que llegará muy pronto aparentemente y estamos hablando de los iluminados he subido un vídeo al respecto hablando de todo esto, de filtraciones que se habían generado, de quiénes serían estos nuevos enemigos para los que no lo saben ya son enemigos que vienen desde el Helldivers 1 y esta vez vienen reversionados ya que dentro del lore nos explican que en el Helldivers 1 los Helldivers heroicos y democráticos habían derrotado a esta raza pero esta raza, su particularidad es que se mantienen demasiado puros, pero después de la gran derrota que habían recibido por parte de la super tierra han decidido tomar una drástica decisión dentro de su propia sociedad y es que esta vez vendrán modificados sí, como lo escucharon, no serán iguales que los del Helldivers 1, esta vez vienen modificados genéticamente y con nuevos armamentos y están preparados para la guerra galáctica, dentro del campo de batalla ya podemos ver como los iluminados están probando sus armas contra cualquier raza que se le cruce por delante, como pueden ver en este clip se alcanza a ver que un destello azul lo que se cree que puede ser un láser sniper de los iluminados revienta a un bicho de un solo hit y estamos hablando de que revienta a un bicho pesado y esto es muy peligroso no solo eso, sino que también se han recibido transmisiones desde el espacio como esta también otro valeroso Helldiver luchando por la galaxia repartiendo democracia ha tenido este avistamiento y aparte de todo eso también se han visto avistamientos de señales que están dejando en algunos mapas para estos hacerse con ellos pero no todo es mala noticia hermanos galácticos porque también tenemos una filtración de lo que seguiría un refuerzo para nuestra tropa Helldivers y estamos hablando de una nueva arma antitanque la cual es una especie de bazooka pero de láser que se ve realmente demoledora y seguramente nos ayudará mucho dentro del campo de batalla aparte de eso tenemos que recordar de que hemos recibido nuevos armamentos los cuales son resistentes a los rayos que se creen que son las armas bases que usan los iluminados así que posiblemente la super tierra ya tenga información al respecto y nos esté brindando de equipamiento para poder enfrentarlos de una forma más óptima para que estos nuevos enemigos no nos agarren distraídos por otro lado y por último para no perderse toda esta información actualizada de todos los días recuerden suscribirse al canal ya que más del 70% de las personas que miran estos vídeos no lo han hecho aún y esta no es solo una forma de ayudarme a mí sino también de mantener unida a nuestra comunidad de Helldivers y poder repartir democracia por toda la galaxia porque si bien los iluminados van a ser unos enemigos feroces también se vienen nuevas amenazas de las cuales vamos a hablar más adelante gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla